¡Me solté la rienda! ¡Véngase! Se me acabó la fuerza de la mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me basta ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías contigo Vas a extrañar los versos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerzas rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías contigo Vas a extrañar los besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a extrañar los versos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Se me acabó la fuerza y te solté la rienda